Punto por punto. ¿En qué le gustaría que se vean reflejados el pago de impuestos de su predial? No se ve reflejado, la verdad, en Cuernavaca no se ve reflejado. Que esté el alumbrado público al 100. Pues que se vean reflejados, sinceramente, todos los que contribuimos para que esté nuestro Cuernavaca limpio y seguro, se vea reflejado realmente al 100%, no nada más palabras, sino hechos. Vienen a pagar su predial, ¿es correcto? Así es, venimos a pagarlo. Así es. Pues en mi colonia, sobre todo en el mantenimiento de las calles, porque están llenos de baches. Los impuestos se deben ocupar para eso, creo que es lo correcto que se debe hacer. Y sobre todo también en seguridad, porque la verdad es que ya da miedo salir, el alumbrado público está fallando constantemente, ¿no? Pues en alumbrados, en vigilancia, en la calle, que le vuelvo a repetir que no tienen para cuándo. Punto por punto.